Viste como son dos, y el de arriba por un rato. Ven para acá. No te pican a ti. No te pican a ti. No te pican. No te pican a ti. No te pican a ti. ¿Viste como sabía yo que eran dos? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ostras! ¡Eso le pasaba un caer de zumbus! ¡Ostras! ¡Mirada! El agua, no va todo, eh? ¡Era agua, no! ¡Ahora! Ahora.